Marruecos eliminó este martes a España y alcanzó los cuartos de finales del Mundial Qatar 2022. La clasificación del elenco africano se puede considerar una hazaña deportiva, ya que jamás se había trascendido a la instancia de los mejores ocho en un certamen ecuménico. Durante el tiempo reglamentario no se movió el marcador en el estadio Ciudad de Educación de Doha. La escuadra española acorraló a su rival de turno en la etapa complementaria, pero el gol jamás llegó. En la prórroga persistió la paridad 0-0 y la lotería de los penales sirvió para definir al pensador. El elenco de Luis Enrique no pudo convertir en ninguno de sus disparos desde los 12 pasos y el portero marroquí Bono se erigió como la máxima figura del partido para concretar la clasificación histórica. Nuevamente España se despide con las manos vacías en octavos de final. Miércoles y jueves serán libres en suelo qatarí para el viernes poner en marcha la siguiente fase del torneo. Argentina batallará contra un viejo conocido, Países Bajos y Croacia intentará dejar en el camino a la potente Brasil. Para Noticias VPITV, emisión central, se despide Luis Enrique Acosta.